Mi paraíso, de mi rico payao ¿De adónde vengo? ¿De dónde voy? ¿De adónde vengo? ¿De dónde vengo? Vengo de la tierra, de la dulzura ¿De adónde vengo? Voy a repartir ricura La sabrosura de la santuñera Que Puerto Rico puede dar Solerolay, Solerolay, Solerolay Yo la reparto por donde quiera Las mallas, montes y las fraderas Con mi cantar Vengo sin igual Al que me escucha Yo pongo a gozar Al que me escucha Yo pongo a gozar ¡Eh! Mi paraíso rico de payao Del paraíso de la dulzura Vengo a cantar con sabrosura ¿De adónde vengo? Es el paraíso y dulzura Se vengo a cantar Mira con sabrosura La salsa de callao es una cultura ¿De adónde vengo? Es el paraíso y dulzura Es una cultura Yo tocando por las curas Hoy día tengo salsa dura ¿De adónde vengo? Es el paraíso y dulzura Pa' que baile mi socio Pa' que escuche mi guabacón Que el solerito Si te canta bien sabroso ¿De adónde vengo? Es el paraíso y dulzura Rumperito, rumperito Te canta ya sabroso Y mira, mira como soteo maravilloso ¿De adónde vengo? Es el paraíso y dulzura Pero yo vengo Pero yo vengo Yo vengo de callao Y encima te canto con frescura ¿De adónde vengo? Es el paraíso y dulzura Rumperito te canto con frescura Dame un tiempito y te lo juro Que estaré por las alturas ¿De adónde vengo? Es el paraíso y dulzura Por las alturas Yo no canto por las curas Oye, cuando soteo me da la calentura ¿De adónde vengo? Es el paraíso y dulzura Es el paraíso y dulzura Yo te vendo sabroso Y encima te jure el pelo bien contagioso ¿De adónde vengo? Es el paraíso y dulzura Por que tengamos naken el paraíso De Nazaretto, esta la dulzura ¿De adónde vengo? Después se parará y se posura Y no te sabes el tema Del paraíso es la dulzura Allá está la partitura ¿A dónde vengo? Es el paraíso es dulzura Mi socio, mi socio, mi socio En vez de ese guau, guau, guau Recontra maravilloso ¿A dónde vengo? Es el paraíso es dulzura Pero mire en este barrio yo me meto ¿A dónde vengo? Es el paraíso es dulzura Yo vengo, yo vengo Yo vengo, yo vengo Cuando me detengo Y mira yo me sostengo Y a dónde vengo es el paraíso es dulzura Pero termina el tema, mi hermano Pa' que voce mi callao Y todos los peruanos Sí Para ti Me te ocupa Mucho cariño aquí